Manifiesto Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomita Es como el agua bendita Santigua, glorias y penas Aquí se encajó mi canto Como dijera Violeta Guitarra trabajadora Con olor a primavera Que no es guitarra de rico Ni cualquier cosa que se parezca Mi canto es de los andamios Para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido Cuando palpita en las venas Del que morirá cantando Las verdades verdaderas No las lisonjas fugaces Ni las famas extranjeras Sino el canto de una lonja Hasta el fondo de la tierra Errra Errra Ahí donde todo llega Y donde todo comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Eva Oh 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 oh.... Gracias por ver el video